Como otro gran partido, otro momento impresionante que siempre generan River y Boca, o Boca y River. Realmente ir al Estadio de Boca siempre es todo un hecho que nos, digamos, es como un acontecimiento, como algo muy importante que nos enfrentamos y durante los 90 minutos sin duda tendremos la pasión y las ganas que nuestros colores ganen, pero acá estamos, trabajando para la AFA y después seguiremos, pero en ese momento todo este cariño se acabará. Sabemos lo importante que es un Boca-River, un River-Boca, que ambos planteles irán confiados a ganar. Este es un partido que dura 180 minutos con un equipo que va primero, que ha demostrado tener buenos jugadores y que nosotros tenemos la obligación de hacer todo lo posible para pasar a la final de este torneo. Pero eso se va a rendir 90 minutos en la cancha de Boca y otros 90 minutos después en la cancha de River. En estos partidos aparece el espíritu de los jugadores. Mirá, yo escuché tantas cosas en estas horas, el cansancio. Mirá, yo creo que, yo siempre digo que tengo el honor de ser presidente de River, pero me hubiera gustado ponerme la camiseta para jugar un River-Boca. Y cuando veo a los jugadores, y me imagino que lo mismo debe pasar en Boca, la energía sale sola. Son 90 minutos donde cada uno de los equipos va a poner todo. River ha hecho una campaña muy buena, los jugadores se merecen mucho, el técnico también. Pero estamos jugando en dos frentes. Es un orgullo poder decir, si cuando arreglé con Gallardo que venía a River, me hubiera dicho que tenía que firmar un contrato por el cual a tres fechas de terminar el campeonato estaba un punto arriba en el campeonato y estaba jugando las semifinales de la Sudamericana, le firmaba dos contratos. Con lo cual, muy agradecidos a todos. Y ahora, bueno, enfrentando la etapa que nos toca. Y esto es un deporte. Hay que ir a la cancha y ahora tratar de revalidar todo lo que se ha hecho.